Y lo hemos estado informando en CNN, Chile. A los 90 años murió el premio Nobel de la Paz, Dismond Tutu. El arzobispo sudafricano fue clave en la lucha contra el apartheid en su país y defensor de los derechos de la diversidad sexual. Para conversar sobre su trayectoria, ya estamos en contacto con el analista internacional Raúl Sor. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Raúl, le hemos estado contando esta lamentable noticia, la partida del arzobispo Tutu. Y bueno, la idea es que podamos ir profundizando en la trayectoria, en el legado de quien también fue premio Nobel de la Paz en el año 1984. Para ir aterrizando esta conversación, ¿cuál es el gran legado en materia de segregación racial y derechos humanos del arzobispo Tutu? Bueno, el arzobispo, que era arzobispo de la iglesia anglicana, es decir, la iglesia oficial de Gran Bretaña, él tenía una suerte de protección por su condición de sacerdote, y eso le permitió, pese a la tremenda persecución bajo el apartheid, este sistema de segregación racial hacia la población negra y de color, porque también la población india de Sudáfrica estaba discriminada, bueno, él se erigió como un bastión en términos de la lucha contra el apartheid, contra la injusticia, y dada su condición de arzobispo, esto le dio una cobertura, y después aún más con el premio Nobel, donde ganó una notoriedad mundial, eso le dio una cierta inmunidad. Y él, a lo largo de toda esta lucha contra la discriminación en Sudáfrica, fue un verdadero referente, tuvo relaciones muy estrechas con muchos de los grandes luchadores del Congreso Nacional Africano, que era la organización de Nelson Mandela, y se convirtió en un referente nacional e internacional de primer orden. Claro que sí, Raúl, bueno, pero además de la segregación racial, el arzobispo tuvo otras causas, defendió otras causas, cuéntame cuáles fueron otras de sus motivaciones. Bueno, él fue muy importante también en el... una vez que se comenzó a desmontar el sistema de apartheid, apartheid era como llamaban al sistema de discriminación racial, que no solamente era racial, sino que también en materia de género, y específicamente había una gran discriminación contra la población homosexual, y él fue un defensor de una paridad de género, por un lado, y contra las minorías sexuales. Pero quizás su rol más destacado, lo más importante, fue que una vez que el ANC, es decir, el Mandela, llegó al gobierno, a él le correspondió presidir la Comisión de Verdad y Reconciliación. Muy importante esas dos palabras, porque en la mayoría de los países era verdad, justicia y reconciliación. Es muy difícil que haya reconciliación si no hay justicia. Pero en Sudáfrica, la correlación de fuerza, es decir, el poder que preservaba la minoría blanca, que creó este sistema brutal, pero brutal y ultra represivo de discriminación racial, en la cual los negros, la población negra, tenía que tener pasaporte para circular dentro de su propio país. Y habían horas, por ejemplo, en algunas ciudades, que había toque de queda, toque de queda para la población negra, esto es, no para los blancos, y los negros tenían que recogerse, por ejemplo, en Sueto, que era uno de los grandes barrios negros, en Johannesburg, tenían que recogerse y no podían circular por las calles. Y si eran detenidos allí, eran llevados a las comisarías, muchas veces víctimas de abuso, de paliza, de manera que, una vez que se acaba el sistema apartheid, se trató de establecer esta Comisión de Justicia y Reconciliación, que fue presidida precisamente por Desmond Tutu. Y a mí me tocó participar en 1994, estuve en una de las comisiones investigadoras, pude participar como observador, y era realmente algo bastante subgéneri. Primero, porque en Sudáfrica se hablan muchos idiomas, y muchos idiomas como Swahili y otro, son idiomas, el Shosa, son idiomas de las distintas tribus, Shosa son la mayoría, pero están los Zulube y otro, y cada uno necesitaba traductor, pero lo concreto es que prácticamente no fueron juzgados blancos, ningún militar sudafricano, y se cometieron atrocidades, masacres muy grandes durante la era del apartheid en Sudáfrica, ningún militar fue juzgado, salvo algunos policías que optaron por decir, sí, cometimos aberraciones, participamos en la tortura, y la mera confesión en muchos casos era suficiente. Y en mi caso, lo que yo vi eran ciudadanos negros que habían participado en actos de violencia y que tenían que probar que lo que habían hecho, lo habían hecho en el marco de la lucha contra el apartheid, y que no eran meros actos criminales, digamos, guiados por asalto o asesinato por razones pasionales, sino que tenían que demostrar que había una motivación política. Y en definitiva, la comisión vio en su abrumadora mayoría la situación de ciudadanos negros, pero en definitiva lograron llevar adelante la transición, y el obispo Tutu jugó un papel determinante en reconciliar, y realmente lograron la reconciliación, y desde la victoria del Congreso Nacional Africano y sus sucesivos gobiernos, Sudáfrica ha vivido una situación de relativa calma. Por cierto, tienen un gran problema de violencia, pero es primordialmente violencia delincuencial, pero en términos de la reconciliación de los grandes grupos, básicamente la reconciliación entre negro y blanco, eso ha funcionado. Raúl, ¿el legado del arzobispo Tutu lo pone a la par de otros líderes como Nelson Mandela? Porque hay quienes sostienen que de alguna u otra manera estuvo a la sombra de quien fuera el primer presidente negro de Sudáfrica. ¿Cómo ves tú ahí el legado del arzobispo Tutu? ¿A la par de Nelson Mandela o a la sombra como sostienen algunos a horas de su muerte? Bueno, es comparar peras y manzanas. Uno era un arzobispo, el otro era un luchador por la libertad, y por supuesto Mandela es un gigante que no tiene par en su rol, es decir, él fue el gran guía de su pueblo, pero no solamente lo guió en la lucha, sino que fue extraordinariamente magnánimo en la victoria. Y una vez llegado al gobierno, él siempre predicó a favor de la paz y el entendimiento y contra el revanchismo que existía en muchas de las víctimas que habían padecido de la opresión blanca. Y en eso encontró en Desmond Tutu un gran socio, pero no es comparable el rol de Tutu con el de Mandela. Mandela es el gran emancipador, el gran libertador de la Sudáfrica de la opresión racial. Desmond Tutu jugó un papel enorme y tuvo muy bien ganado su premio Nobel, pero, digamos, el peso grueso de la lucha cayó sobre Mandela, y por eso Mandela es venerado internacionalmente por encima de cualquier otro sudafricano. Pero también jugó un rol político el arzobispo Tutu, de hecho fue crítico con parte de los gobiernos que fueron ahí parte e integrantes de la coalición de Nelson Mandela. Sí, fue muy crítico en los últimos años, especialmente tomó una posición muy crítica contra el gobierno sudafricano cuando le impidió al Dalai Lama, al líder tibetano, ingresar a Sudáfrica y esto realmente lo indispuso mucho a Tutu con el gobierno del Congreso Nacional Africano y en algún momento incluso estuvo en un quiebre de relaciones con ese gobierno y tuvo varias fricciones, pero en lo fundamental él siempre fue muy respetado, tuvo un sitial de honor entre los sudafricanos que lucharon contra el apartheid y, pese a la diferencia, se reconocía ampliamente el rol que él jugó en los momentos más difíciles. Claro, el presidente de Sudáfrica cuando daba a conocer esta noticia, y te voy a leer lo que publicaba, otro episodio de duelo nacional durante el adiós a una generación que nos entregó una Sudáfrica liberada. Esa es la lectura que hacen muchos, el arzobispo Tutu como parte de toda una generación que luchó ahí por la libertad de Sudáfrica. Absolutamente, y Tutu fue muy importante también en Gran Bretaña. Sí. Es decir, Gran Bretaña había sido el país colonial, tenía una influencia enorme sobre un sector muy importante de los sudafricanos, y el hecho de que Tutu tuviera semejante audiencia en Gran Bretaña, donde era tremendamente respetado y era parte de la iglesia dominante, es decir, la iglesia anglicana es por lejos la más importante en Gran Bretaña, y que él fuese un arzobispo anglicano, eso le daba un acceso sin paralelo, y era un hombre muy alegre, es decir, era muy africano en el sentido de bailaba... Sí, lo veíamos ahí en una imagen. ...tenía un sentido de un arzobispo extraordinario. ¿Perdón? Sí, que lo veíamos en una imagen justamente bailando, como tú decías, Raúl. Exacto. Entonces, era un hombre muy popular en Sudáfrica, y estuvo presente en los momentos críticos, y que fueron muy críticos, créeme, de la lucha contra el apartheid, es decir, era una lucha en que el régimen supremacista blanco aplicó la tortura a diestra y a siniestra, han salido muchas películas, la represión en sueto, en distintos lugares, y una policía secreta que además trató de instrumentalizar y avivar las diferencias entre las distintas tribus que conforman Sudáfrica, por ejemplo, trató de promover la rivalidad entre los Zulu y los Yosa, y le dio armas a ciertos sectores de los Zulúes para que agredieran a los Yosa, y tratar de presentar las víctimas que caían en la lucha contra el apartheid como una mera lucha de distintas tribus negras, que no tenían nada que ver con la dominación blanca. Cuando en el fondo estaba todo siendo instrumentalizado, y bueno, sabemos los padecimientos que tuvo Mandela, que tuvo más de 20 años en prisión. De manera que, sí, Desmond Tutu fue una voz muy, pero muy potente para llamar la atención sobre lo que estaba pasando en su país. Claro, y él decía que no había nada más alejado de la religión, de la iglesia, que la segregación racial. De hecho, en una de sus tantas entrevistas y declaraciones señalaba que si alguien no estaba de acuerdo con eso, él quemaba inmediatamente la Biblia. Bueno, ese es muy característico de Desmond Tutu, que además era bastante, digamos, poco diplomático, bastante directo. Y pam, pam, vino, vino, y nunca se anduvo con chicas para condenar en forma absoluta, la permanente, y en todas las circunstancias, el sistema de discriminación racial, del cual él también era víctima. Claro que sí. Bueno, y conquistó espacios que estaban negados a la población negra. Fue premio Nobel de la Paz en el año 1984. Y deja sin lugar a dudas, Raúl Sor, un gran legado respecto a estas luchas que cambiaron la historia de Sudáfrica, pero también de todo el mundo. Muchas gracias por tu tiempo con CNN Chile. Perfecto. Chao. Nos vemos luego. Nosotros vamos a hacer...